En la que es sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, lunes primero de abril Del 2019, tenemos el día del espejo lunar, Ka Etsna, el quino día número 158 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín En el segundo peldaño de la onda encantada de la tierra En este día el espejo polarizo con el fin de reflejar, estabilizando el orden Sello la matriz del sinfín con el tono lunar del desafío, me guía el poder del corazón Etsna, el espejo, es el sello solar maya número 18 El espejo refleja lo que es, es la verdad, el espejo no miente Nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras Un buen día para prestar atención a las relaciones de pareja, familiares, ciertas amistades Porque aquello que nos molesta, que nos causa conflicto, es algo que es recomendable trabajar en nosotros mismos Lo que admiramos de los demás es algo que también poseemos El espejo nos invita a vernos reflejados en el espejo ¿Te gusta lo que ves reflejada en el espejo? Sigue haciendo lo mismo Si no te gusta tomar diferentes decisiones La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente El espejo también se simboliza por la obsidiana, es el cortar, el discernir, el cerrar ciclos La mayoría de las personas nos puede costar el cerrar ciclos, especialmente en relaciones La mayoría de las personas prefiere estar mal acompañado que estar solo Presta atención realmente, si estás en una relación y sientes que ya se cerró el ciclo Cerrarlo, evitar autoengañarnos El espejo es el orden En sombra podemos crear muchos juicios Estar constantemente basado en nuestras creencias, lo que es bueno, lo que es malo Nos puede costar cerrar ciclos y nos podemos quedar en relaciones codependientes El tono número 2, numerología maya, los dos puntos lunar Es el tono del desafío Con este tono, en esta onda encantada Prestamos atención a los desafíos Para alcanzar el propósito que nos marca la tierra Conectarnos con la tierra Vivir el momento presente Prestar atención a las señales que se dan estos 13 días especialmente Son sincronicidades las cuales poseer el potencial de cambiar el rumbo de nuestra vida Eso es si estamos en el aquí y ahora Y el desafío lo pone el espejo Cerrando ciclos y viéndonos reflejados en los demás Lo que me choca, me checa Un buen día con el tono 2 para prestar atención a nuestra dualidad Somos duales, poseemos luz pero también poseemos sombra Y la mayoría negamos la sombra No la reconocemos No podemos cambiar algo que no reconocemos Nos guía la energía de el perro El perro lunar Ka-Ok El perro es el sello solar maya número 10 El perro nos invita a ser leales A ser leales a nosotros A nuestro camino En ocasiones el camino se puede sentir un poco quizás solo Nuestros compañeros de camino se acercan cada vez más Esas personas, nuestra familia, nuestra verdadera familia Personas que vibran similar Evitar apegarnos y crear relaciones con los dependientes Porque el perro puede ser cómodo, celoso Prestar atención a los celos Si estás en una relación, eres celoso, celosa Y dices que no El perro nos invita a amar incondicionalmente Sin condiciones Y amar incondicionalmente no significa soportar abusos Aprender a poner límites amorosamente El kin análogo, el don del día Es el don del dragón lunar Ka-Imich El dragón Imich es el sello solar maya número 1 Es el inicio El dragón es el nacimiento Es la nutrición Es el inicio, es la confianza Un buen día para confiar Evitar, preocuparnos y ocuparnos Nada nos va a faltar en nuestro camino El dragón es esa madre cósmica Ese padre cósmico que los nutre Agradecer Dime que tanto deseas Te diré que tan vacío, vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan plena, que tan pleno eres Un buen día para realmente agradecer Siempre agradecer Les recomiendo que practiquen el Ho'oponopono Personalmente repetir las palabras Las frases Lo siento, perdón, gracias, te amo Lo siento, perdón Lo más que puedas Especialmente en situaciones densas El simple hecho de decir estas palabras La vibración del sonido El significado y todo Hace maravillas Y tiene que ver con el agradecimiento Confiar Confiar no significa Me voy a dormir Y espero que las cosas lleguen Solas Camina tu camino con un corazón abierto Nada va a faltar El poder oculto es el poder de la noche cristal Laka, akbal La noche es el sello solar maya número 3 La noche es la abundancia Es la intuición Son los sueños Nos recuerda que los sueños son viajes astrales Nos brindan muchísima información Prestar atención a nuestros sueños Los mayas trabajaban constantemente con los sueños Los compartían, etc. Todos soñamos Una cosa es que no te acuerdes Son viajes astrales del alma A menudo en nuestro lado de noche Nuestras sombras se ven reflejadas en nuestros sueños Prestar atención La noche es la intuición Ser más intuitivos Porque somos muy mentales Y no escuchamos a la intuición La intuición es ese sexto sentido que nos guía Entre más la usamos Más la desarrollamos El Kinnan tipo del reto del día Es el reto de El tono 12 Antes que eso es la cooperación Se nos invita a cooperar en armonía con los demás Si estás en tus labores En grupo y todo Procura cooperar en armonía Sé que a veces nos puede Por ciertas personas Pero que no dependa de nosotros Cuando cooperamos Todos nos beneficiamos El reto es la vibración de La estrella lunar ¿Qué haces por favor? La estrella es el sello solar Maya número 8 La estrella Brilla en la oscuridad En paz y armonía Entre más oscura es la noche La estrella brilla más El reto es mantener nuestra paz Y nuestra armonía Que nada ni nadie interrumpa mi paz Es fácil entrar en discusiones Con personas que sabes que no va a llevar a ningún lado A menudo es mejor tener paz y armonía Que querer tener la razón El tiempo es arte Déjalo por favor Cuando estamos en un estado creativo Déjalo Cuando estamos en un estado Espérame Déjalo, déjalo, déjalo Es que uno de esos insectitos Ya andaba jugando con él Y ya se lo iba a comer Entonces mejor no Y bueno La estrella Mantener nuestra paz y armonía El tiempo es arte Cuando estamos La mayor obra de arte Que podemos crear Como artesanos Artesanas de la vida Es nuestra propia transformación Realmente Y bueno Transitando el castillo amarillo sur Del dar Comenzamos El castillo amarillo sur del dar Y es la maduración Se está madurando ciertas situaciones Después de la siembra llega la cosecha Es importante mantener también ser pacientes Como en toda cosecha Pero está la maduración Y en la onda encantada Ve la tierra magnética Aquí la tenemos La tierra Estamos en el segundo peldaño Estos 13 días La tierra Cabán Nos invita A conectarnos con la tierra Es la más grande maestra y sanadora Camina descalzo Camina descalza Abraza un árbol ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Nos desconectamos Especialmente si vives en la ciudad 13 días para prestar atención A las señales Esas aparentes casualidades Que se pueden dar Alguien que te habla Que no habías Que habías pensado Y no habías visto en mucho tiempo Un encuentro Etcétera Esta información Especialmente si es de las primeras veces Tienen el potencial De cambiar tu camino La tierra También nos invita a mantenernos En el momento presente En el aquí y ahora Es el único momento Pensar con exceso en el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Si te interesa conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Muchas personas Se han beneficiado Si te interesa conocer más O alguno de los cursos Especialmente básicos De Solkin Cómo manejarlo A través de videos Archivos PDF Powerpoint Aplicaciones Y con apoyo Whatsapp Visita Factormaya.com La actitud infinita Por tu atención Te reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento en el camino En la que es Hay un junacú Eva Maya Emma Rona